A distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, unos 1500 metros. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombros unos 4 metros a vista de ellos y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron... como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente, la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me ahorró la película totalmente, yo no. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4.20. O sea, como si se hubiera... cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Para mí, realmente, yo creo que podría ser un objeto no identificado, que podría venir de otro mundo, tal vez. No sé, no podría explicar. No creo sí que sea algo aquí proclamado por los hombres de la Tierra.